La Secretaría de Salud reporta este 3 de abril de 2020 que en México son 1,688 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 5,398 casos sospechosos y 8,602 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 60 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México ¡Gracias!